Hoy en Noticias del Agro nos acompaña el presidente de Café Trading Advisor, Andrés Agredo, quien nos comparte el reporte de mercado específicamente del sector cafetalero y los detalles destacados de su estado comercial. Bienvenido Andrés, adelante con el reporte. Hola a todos, bienvenidos a nuestro reporte de mercado. El mercado del café ha visto la recuperación que mencionamos en nuestro último reporte, precisamente de Noticias del Agro, donde mencionamos que siempre y cuando se mantuviera sobre el nivel de soporte crítico de 95.80, esperaríamos un rebote técnico por lo menos hacia el área de 113.7, de aquí a la segunda mitad de marzo. Bueno, esta semana que pasó vimos una alza ya bordeando los 110, muy cerca a este objetivo y ya el mercado hizo el cambio de posición a los futuros de mayo. En este contrato el objetivo a corto plazo sería un 115.90, aunque luego de una corrección a la baja, que sería normal después de esa recuperación, ya nuevamente ir a buscar el área de 126. Esto siempre y cuando se mantenga el nivel de soporte crítico ya en este contrato de 98.15, el contrato de mayo, mientras se mantenga este nivel, mi expectativa sería el alza. Un factor ya fundamental que ha venido causando preocupación en el mercado cafetero son las lluvias excesivas en Brasil. Algunas áreas de hecho han recibido el triple de lo normal y esto ha llegado al punto donde las lluvias ya son más dañinas que benéficas porque pueden desarrollar enfermedades fúngicas. Los caficultores bajo estas condiciones no pueden aplicar bien el fertilizante y el suelo no puede absorber la humedad. Esto fue precisamente lo que pasó el año pasado que afectó la calidad del café y podría también afectar la cantidad de esta cosecha e incluso afectar o amenazar la próxima cosecha del año 2021. También está digamos como creciendo la preocupación por los bajos inventarios en las cooperativas brasileñas y precisamente por la posibilidad de no poder cumplir con sus compromisos antes de la nueva época de recolección. Y los diferenciales brasileños se han mantenido fuertes precisamente reflejando esta situación. En cuanto a la producción colombiana, en enero se redujo un 19% comparado con enero del año anterior, pero la producción acumulada entre octubre y enero se mantiene todavía en 5.52 millones de sacos por encima de los 4.92 millones del año anterior, siendo esta la mayor cifra desde el año 2016. Los invitamos a que visite nuestro sitio web invertirencafé.com para nuestros reportes completos y síganos en nuestras redes sociales arroba invertirencafé. Agradecida con esta información destacada para los productores del sector. Avanzamos.